En esta ocasión hablaré de la serie infantil Princesas del Mar, algo curioso es que esta serie fue creada por un latinoamericano, en este caso por el escritor brasileño Fabio Yabu, en el año 2007. Esta fue creada a base de sus libros como el libro Una sombra sobre el agua, hecho en el año 2006, o el libro Princesas del Mar, creado en el año 2004. Esta serie cuenta con dos temporadas de 52 episodios cada una, y fue transmitida el 24 de marzo del 2008 por Discovery Kids. Si no la recuerdas muy bien, te muestro el siguiente video de una promo de Discovery Kids. Esta serie se basa en las aventuras que tienen las chicas Pulpina, Esther y Tiburina, en el reino de Salacia, que es donde ellas viven. En la serie vemos que todas las personas representan a distintos animales, como por ejemplo Pulpina, que ella representa a la especie de los pulpos, Esther, ella representa a la especie de las estrellas, y Tiburina representa a la especie de los tiburones. Las aventuras que tienen ellas son muy variadas. Un ejemplo de las aventuras que tenían, es la vez que ayudaron a unos animales a no ser capturados por los humanos. Pachi estará libre pronto, Pim. ¡Ya eres libre! Ahora, a buscar a Dentín. ¡A ver en algo! ¡Dentín! ¡Estás a salvo! No sé si se dieron cuenta, pero en estos fragmentos de video aparece un cameo de Don Ramón, un personaje muy icónico del Chavo del Ocho, y también aparece el señor Barriga. La verdad, no sé por qué es que aparecen en esta serie, ya que no tienen nada que ver, aunque quizás sea que como el Chavo del Ocho también es muy famoso en Brasil, tal vez decidieron homenajearlos colocando un cameo de cada uno. ¿Qué? ¿Aún tienes muñecas? ¿Muñecas? No me digas que aún... ¡Ah! ¡Allí está! ¡Allí está Mimi! Ella se ve muy feliz, eso creo. Y esa niña parece muy linda. Creo que Mimi estará en guay. ¡Te tengo! ¡Mimi! ¡Eres mía otra vez! Los personajes que aparecían en esta serie son, obviamente, nuestras protagonistas. En primer lugar, Pulpina. Ella es la princesa Pulpo, es la más dulce con las personas, ella tiene muy bonitos sentimientos, y es a quien se le ocurren ideas para solucionar los problemas a los que se enfrentan. ¿Sabes que siempre me gusta venir a tu casa, Tiburina? ¿Más que ir a la casa de Esther? ¡Ah! Creo que no. También me gusta ir a la casa de Esther. Pero no tanto. Me gustan las dos. ¡Está bien! ¡Esther! No imaginé que estuvieras aquí. Es que tengo algo para ti. ¿Un obsequio? ¡Ah! ¡Cómo supiste! ¡Es obvio! Nosotras somos las mejores amigas. ¡Mira! ¡Basta! ¡Yo no fui tu primera amiga, Esther! ¿No? ¡Ajá! ¡Te lo dije! ¡Y tampoco tu primera amiga, Tiburina! ¿Ah? ¿No pueden recordar? ¡Ah! Por favor, recuérdanos. También tenemos a Esther. Ella podría parecer que es muy calmada, pero la realidad es que es muy rebelde y a veces un poco alocada. Ella también tiene buenos sentimientos y suele ser muy amable. Solo no debe cruzarse en su camino, como lo hacemos todos. Yo también se lo dije. Quizás necesite un poco de confianza. Entonces intentemos darle un poco. Tata me dice que le temes al mar. ¡Y un segundo más! ¡Esther! ¿Dónde fuiste? Bueno, tuve que ir a casa a buscar ¡Esto! ¡El Ojo de la Estrella! ¡Mira! ¿Qué intenta hacer? ¡Buen trabajo, Esther! El Ojo de la Estrella le dio demasiada confianza. No escuché que tú tuvieras alguna otra idea. No debiste decirle que ahora es invencible, Esther. Eso fue demasiado. Lo siento. Y por último, está Tiburina. Ella es la más rebelde de las tres, suele tener una actitud más ruda y es la más valiente. Ayuda. También nos ayudaste. ¿De verdad lo hice? Visitarte, Esther, fue la excusa perfecta para no tener que hacer nuestra tarea. ¿Qué? Vamos a inventar más excusas ahora. ¿Brumean? ¡Deprisa, Bentin! ¡Deprisa! Mira, Bentin. Fuimos muy rápidos. ¡Oh! Pero, ¿qué hace esta pared aquí? No debería estar aquí. Pero no está. ¡Oh! Algo sucede con este mapa. ¿Qué pasa con la pared? ¿Qué? También suelen aparecer más personajes, como por ejemplo, el padre de Tiburina, Isa, Marcelo y la señorita Marcia. Pero estos personajes no son tan relevantes. No se les podría decir personajes secundarios, ya que hay ocasiones en las que tienen apariciones seguidas. Entonces, dejémoslo en que no son tan importantes. ¿Y la cola? Deberíamos curarla. ¿Pero cómo? Tomé un curso de primeros auxilios. Yo puedo hacerlo. Puntitas, por favor, sale aquí. ¿Podrías traer un guatiquín? Enseguida. Junto a conocerte, pececito. Fue un placer ayudarte. Si necesitas algo, búscanos. ¡Adiós! ¡Oh, realmente está feliz de estar en casa! ¡Perdona a todo el mundo! ¡Oh, comenzaremos nuevamente! Acaban de hacer el ridículo. ¡Así es! Entonces nada será peor que eso, ¿verdad? Entonces solo relájate. ¡Oh! Algo que me pareció original y muy llamativo es que algunas de las aventuras que ellas tienen dejan lecciones sobre la protección de la fauna marina, dando conciencia a los niños de lo importante que es cuidar la vida marina. Yo creo que esta serie es muy buena para los niños, ya que como dije antes, les deja varias lecciones muy importantes para su edad, como las relaciones de amistad o las relaciones familiares, aparte de que parece ser muy entretenida para ellos. Lastimosamente, esta serie fue cancelada el 10 de noviembre del año 2013. Si tú sabes cuál fue la razón de esto, te invito a que lo dejes en la caja de los comentarios. Por mi parte es todo, espero que este video te haya gustado, me despido y nos vemos en un siguiente video de una serie perdida u olvidada.